Patricia, buenas tardes, la saludo nuevamente. ¿Cómo está? Bueno, la primera pregunta tiene que ver un poco con las propuestas suyas, en definitiva. A ver, desde su espacio hemos escuchado el tema de si llegan al gobierno a hacer una reforma tributaria, una reforma laboral, también se habla de la reforma jubilatoria. La gran pregunta de la gente es si va a haber una reforma de la política, del costo que tiene el sistema político, concretamente. Bueno, buenas tardes. Hoy los argentinos estamos conmovidos por el asesinato de Morena, una chica de 11 años, que a las 7 y media de la mañana iba al colegio con su mochila y la asesinaron. Y así como asesinaron a Agustín en el Festival de la Doma, así como asesinaron a Blas Correa, así como asesinaron a Joaquín Esperani, todos chicos. Y la verdad es que hemos tomado una decisión, que es suspender las actividades de nuestra campaña, aquí en Córdoba. Vinimos igual porque nos parecía importante no fallarles a los cordobeses, pero nuestra actitud en el día de hoy, se han suspendido todas las actividades, porque estamos realmente muy conmovidos con que la Argentina sea un país que asesina tanto a sus hijos, y en esas circunstancias estamos como con la voluntad de hablar de este tema. Y le pido disculpas por no responder esa pregunta, pero queríamos venir y decirles esto, que realmente necesitamos una Argentina que no siga habiendo chicos que mueren cuando van al colegio con su mochila, o que los maten en un control, o que los asesinen en un festival, o que, como en el caso de Solange, muera sola. Por eso, ustedes saben que nosotros siempre somos abiertos a responder todas y cada una de las preguntas, pero era un poco lo que les queríamos decir hoy. En este sentido, momento, vamos a suspender el acto de Córdoba, vamos a dar la cara en el lugar y decir exactamente lo mismo que estamos diciendo acá, pero nuestro acto en Córdoba, a todos los cordobeses que han venido de todo Córdoba, decirles que simplemente vamos a pasar para darles este mismo mensaje. Buenas tardes, Héctor Emanuel, de Telefé Noticias. Por lo visto, no va a contestar preguntas que no sean por este tema, aparentemente. Queríamos hacerlo para no formular la pregunta en base. La verdad es que si decidimos estar en esta situación de duelo, de conmoción, no es que no querramos contestar preguntas, imagínense, que es lo que nosotros siempre hacemos, estamos... El domingo tenemos una elección. Pero claro, hay una situación grave en la Argentina. Hay una situación grave. Usted lo está planteando, pero ¿cómo se cambia esto si usted llega a ser presidenta? Supongo que algo va a tener que hacer y hoy un momento adecuado para decir cuál es su política para que esto no se repita en todo caso. Había otras preguntas de la reforma laboral y otras que seguramente no va a contestar, pero al menos de la inseguridad nos podría contestar algo que haría usted. Nosotros siempre hemos planteado que la seguridad es una prioridad. A mí me tocó ser Ministro de Seguridad, me tocó cuidar a la ciudadanía, me tocó trabajar para bajar la inseguridad, el narcotráfico. Para controlar lo que sucedió hoy, motochorros, violentos. Pero hay que ir a las razones. De acuerdo a las primeras informaciones que tenemos, que por supuesto deben de afianzarse, de acuerdo a las primeras informaciones que tenemos, es gente que tiene antecedentes. Y estos antecedentes hacen que gente que debería de estar fuera de la sociedad sigue dando vueltas. Inmediatamente se sabía porque los conocen, porque han hecho otros hechos. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que tenemos que cambiar leyes muy importantes. El código penal, que no se terminó de cambiar, aunque lo presentamos en 2018. La imputabilidad de menores, aunque no estoy diciendo que en este caso haya habido un menor involucrado. No, aparentemente las personas son mayores. El código procesal, en este caso de la provincia de Buenos Aires, porque cada provincia tiene su código procesal, para que no solamente tengamos la reincidencia, sino la reiterancia, como lo tiene Mendoza. La reiterancia significa que si una persona comete un delito, ya tiene un antecedente. Y luego su proceso sigue. Pero como no está condenado, comete otro delito y su proceso sigue y sigue sin estar condenado. Y comete un tercer delito y sigue sin estar condenado. La reiterancia es que cuando comete su segundo delito, al reiterar ya comienza a regir las condiciones de la condena que debe tener por ser reiterativo en el delito. Y esa persona es apartada de la sociedad, de acuerdo al delito que haya cometido, por supuesto, y no es un peligro como está sucediendo o como ha sucedido en este caso. Por eso es que nosotros siempre decimos que tenemos una filosofía muy clara. Hay que cuidar a la ciudadanía. Hay que trabajar muy fuerte por tener fuerza de seguridad, que cuiden a los ciudadanos, que sean profesionales, que estén del lado de la ley, que realmente en la medida en que hacen su trabajo, se los proteja, porque muchas veces cuando actúan terminan presos los policías y libres los ladrones. No hay que liberar presos peligrosos, que le hacen daño a la sociedad. Y trabajar muy claro para defender a las víctimas. En este caso es una víctima como Joaquín o como Agustín que no pudieron defenderse. En este caso ya esta víctima no se puede defender, será la familia a la que hay que ayudar. Y los que hicieron este brutal asesinato tienen que tener las condenas más duras, más fuertes, que hoy no existen todavía en nuestro Código Penal. Por eso nosotros presentamos en el 2018 un Código Penal para que aquellos que le sacan la vida a otro, que matan, que asesinan, cumplan realmente no sólo la condena completa, sino además una condena que sea acorde con lo cometido, que en este caso es sacarle la vida a alguien. A una nena de 11 años, en este caso, o a chicos chiquitos como sucedió con Joaquín, con Agustín, o a una mujer enferma como Solange. Entonces, decirles que nosotros vamos a tener mano firme. Y esa mano firme implica cuidar a la ciudadanía de verdad. Nosotros creemos que en Argentina necesitamos una política de seguridad. Nosotros lo hicimos 4 años, una política de seguridad que no sea zafaronista, que no le ponga las garantías a los delincuentes y se los saque a los ciudadanos. No podemos seguir teniendo chicos de 11 años que van a la escuela y que los matan por una mochila. Buldrich, Rodrigo Miranda, de Perfil Córdoba. Tenía una pregunta eminentemente política, pero bueno, no sé si lo va a responder con respecto a la... Si usted, si es electa presidenta, va a hacer o tiene pensado un gobierno de coalición, que incluya peronistas, en el caso de Córdoba es Chiaretti. No, hoy vamos a seguir en este tono. Por supuesto que estoy a disposición para responder esas preguntas pasada la elección. No rehuso a ninguna pregunta, pero hoy no la contesto. Aquí la última. Usted hace unos meses planteó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas salieran a la calle a combatir el delito. ¿Sigue sosteniendo eso, pese a que los mismos militares dijeron que era imposible? Yo no planteé que las Fuerzas Armadas tienen que salir a combatir el delito. Dije que en zonas tomadas, donde la ley que rige no es la ley de los argentinos o la Constitución Nacional, como en zonas enteras de Rosario, donde lo que rige es la ley narco, es necesario ir con toda la fuerza del Estado. Y la Constitución dice que las Fuerzas Armadas tienen que cuidar la soberanía. ¿Y qué es la soberanía? La soberanía son las fronteras físicas, pero la soberanía también es un territorio donde impera una ley y una Constitución. Si hay un pedazo de territorio argentino donde no impera la Constitución porque impera la ley narco, ahí pueden ir las Fuerzas Armadas. Hay que prepararlas, cambiar las leyes, pero no podemos dejar de ninguna manera que se extienda lo que pasa en Rosario a otras zonas del país. Muchos de estos acontecimientos como el que sucedió hoy con Morena son acontecimientos que suceden también por la peor droga, por el Paco o la Pedra que está entrando por misiones, que tiene chicos zombies, gente zombie que no tiene ninguna capacidad de razonar porque la droga le quema la cabeza. Entonces, las Fuerzas Armadas a las zonas en las que la Constitución Nacional está entre paréntesis.